Bueno, visitando Paso de los Toros en esta ocasión. Sí, efectivamente, iniciamos por Paso de los Toros, una recorrida por el centro del país, básicamente, Paso de los Toros, Tacuarembó, Durazno, Trinidad, San José, en procura de ir consustanciándonos y conociendo más la tarea de las sucursales del banco, precisamente, y las necesidades que la fuerza de los lugares pueda necesitar para que el banco pueda brindar mejores servicios. Por lo que hemos visto aquí en Paso de los Toros, concretamente, en Paso de los Toros está comenzando a tener un movimiento importante, el banco está cumpliendo sus tareas, los nuevos emprendimientos que se avecinan están prometiendo un refuerzo a la actividad del lugar, a la actividad comercial, y vemos que, por lo menos por estos lados, todos estamos funcionando con normalidad, con nuestra dotación prácticamente a pleno, trabajando, y aparentemente esta es una zona donde pensamos que podemos tener fuerte incidencia. ¿Qué planes tienen, digamos, ofrecer, qué servicios, qué planes tiene para ofrecer a las empresas, impulsando lo que puede ser la salida de la pandemia? Bueno, de alguna manera lo que el banco es un poco la punta de las estrategias que incluso del gobierno se han estado realizando, en cuanto, como usted sabrá, primero fue para pequeñas empresas y estableció un sistema de garantías, que eso ayuda de alguna manera a quienes tal vez podían no acceder a determinados créditos, acceder, que fue el SIGA, y ahora estamos implementando la ampliación del mismo, que de acuerdo a la normativa que se nos ha podido brindar, va a haber chance de poder ampliar la cobertura, justamente colaborar con los distintos agentes económicos, empresas y personas, en las salidas a los problemas que ha generado la pandemia. ¿Tienen previsto cerrar algunas sucursales en algunas ciudades? No, no se está manejando el cierre de sucursales, se está analizando la situación, como ya le decía, en muchos lados la virtualidad ha ido sustituyendo a la presencialidad, pero de todas maneras no hay un plan de cierre de sucursales, ni mucho menos, y estamos trabajando para dar en cada lugar la atención más eficiente. ¿Cómo está esa relación con el gremio? Bien, correctamente. El otro día tuve la oportunidad de poder estar reunido con ellos para presentarme básicamente, yo creo que con el diálogo siempre las cosas llegan a feliz término y eso esperamos que pase en estos momentos. ¿La necesidad de más personal en el banco? No, el gremio tiene algunas preocupaciones con temas de política de vacantes, que en realidad son algunas de las normas que del Poder Ejecutivo se están estableciendo para las empresas públicas. Estamos trabajando en hacerlo, en tomar las medidas del caso lo más para que eficientemente no haya grandes afectaciones. Tenemos que ceñirnos a una política que es necesaria aplicar, pero pensamos que se van a encontrar buenas soluciones para todo.